Por ser un producto cancerígeno, Colombia podría sumarse a la lista de 50 países donde está prohibido el uso de asbesto, material utilizado en construcción. Lo que se quiere con este proyecto es que ninguna persona natural o jurídica dentro del territorio colombiano pueda producir asbesto o elaborar, distribuir o comercializar productos que contengan esta fibra. El objeto del proyecto siempre y siempre será el mismo, la prohibición absoluta de todas las variedades del asbesto con el fin de salvaguardar la salud y la vida de los colombianos. Según el proyecto, el gobierno deberá cerrar las minas y reubicar los trabajadores de estas para no generar un impacto negativo laboralmente. Y el paso a seguir y la obligación de nosotros como congresistas, la obligación del gobierno nacional a través de su Ministerio de Salud es prohibir todas las variedades de asbesto de acuerdo a lo que ha establecido la OIT y la OMS en diferentes llamados a todos los gobiernos que hacen parte. Pese a que se busca la prohibición definitiva, en algunos países del mundo afecciones por causa de asbesto son calificados como hechos de accidente o de riesgo laboral.